Chile es la tierra de los que no se rinden. En el norte, por ejemplo, de día hay 40 grados, y de noche, bajo cero, pero nadie se queja. Y en el sur, llueve 20 días seguidos y a nadie le molesta. Hay gente que camina kilómetros cada día, que cruzan ríos y mares, y no se rinden nunca. Este es un homenaje de la familia antigripal de Tapsín a los que hacen de Chile un mejor lugar. Tapsín, el alivio oficial de todos los chilenos.